¿Y cuáles fueron los momentos más importantes del segundo debate? ¿Qué piensan las candidatas y el candidato presidencial de este encuentro? Aquí le presentamos la historia. Detrás de cada debate hay un exhaustivo plan de logística, tanto de los candidatos como de las instituciones organizadoras. Este domingo, los estudios Churubusco Azteca en la colonia Country Club Churubusco, en la Ciudad de México, fueron el punto de reunión para el segundo debate presidencial. Encuentro en el que reporteros, camarógrafos y fotógrafos se dieron a un festín para captar con la lente quiénes llegan, con quién vienen acompañados, qué gestos hacen y qué palabras pronuncian. Por lo que las puertas del complejo se abrieron alrededor de la una de la tarde para la prensa, ávida de tener el mejor lugar para contar este episodio de la historia. Minutos antes de las cinco de la tarde, la consejera del INE, Claudia Zavala, garantizó una organización perfecta luego de las irregularidades del primer debate. Las pantallas, todos esos detalles los sentimos a detallar, en coordinación con la Casa de la Comisión. Hemos estado trabajando con la Secretaría de la Comisión. Palabras de las que más adelante se arrepintió, porque en dos ocasiones, al inicio y al final del debate, hubo cortes en la transmisión al aire. Por el acceso 2 de los estudios Churubusco, desfilaron algunos invitados especiales. A las 5.37, la consejera Carla Humphrey y el extitular de la Agencia de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, arribaron juntos. A la pareja, una vez más, se le pidió una muestra de afecto. Dos minutos después llegó Manuel Velasco, coordinador de las alianzas en la campaña de Claudia Sheinbaum, quien previó un ataque directo de los candidatos opositores. Los contrincantes, lo que seguramente vendrán a hacer es a atacar con difamaciones, con calumnias y con mentiras, y ella va a volver a salir adelante como salió adelante en el primer debate. Tres minutos antes de las 6 de la tarde, tomó el micrófono Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Hoy veremos a una Xochitl, mucho más Xochitl, que aproveche su alegría, su frescura, y que logre con ello poner la pauta del debate. Hoy con propuestas claras y contraste evidente de perfiles y de historia, ganaremos el debate. A las 6.25, hizo su aparición la banderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. Esta vez, no llegó en bicicleta, sino a bordo de una camioneta, acompañada de Juan Pardinas, su nuevo asesor económico. Galvez, ahora ataviada con Huipil Gris, dijo estar lista para este debate desde que tenía un año de vida. Y casi enseguida, de una fosfocamioneta, bajaron Jorge Álvarez Maínez en compañía de su esposa. Para las primeras imágenes de la noche, no se resistieron a la petición del baile que lo catapultó en redes sociales. Y a las 6.37, como si se tratara de salir al recreo con amigos, desfiló la comitiva de Morena y sus aliados, flanqueada de su esposo, Jesús María Tárriba. Claudia Sheinbaum, de camino al estudio, regaló saludos. El clímax de la noche llegó apenas unos momentos antes de iniciar el debate, cuando el Internet colapsó y las pantallas de la sala de prensa perdieron la señal. El trabajo periodístico se vio frustrado, pues los minuto a minuto cesaron. Los enlaces televisivos no se lograron ni se enviaron las imágenes para redes. La red Wi-Fi y los datos celulares fueron insuficientes. Algunos periodistas amenazaron con dar portazo al ya iniciado debate si no se resolvía el problema. Una vez más, el INE atribuyó la falla a una inconveniente responsabilidad de la empresa proveedora. Y como en el primer debate, consejeros electorales estuvieron presentes en el estudio, a pesar de los señalamientos de los equipos de campaña, de las y el candidato. Con información de Janine Ruiz, punto de referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!